Saludamos a nuestro columnista Raúl de la Torre, ¿cómo te va, Rulo? Buen día. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Lo veíamos en la síntesis recién al ministro Boudou. Exactamente. Haciendo referencia al tercer tramo del canje de deuda, adhesiones de 156 millones de dólares. Exactamente, sí. Un tramo que tiene mucho simbólico, pero también tiene que ver con la política que se ha seguido en cuanto al canje. Cuando se anunció el canje de junio, se decía, bueno, es el último canje, en junio del 2010. Lo que se abrió ahora fue un tramo final porque esto está relacionado con algunos pequeños ahorristas, pequeños tenedores de títulos que habían quedado al margen porque o no tenían claro la operación o eran títulos que tenían guardados en un banco y no tenían muy claro tampoco cuál era su derecho sobre eso. Alguno que había sido recomendado con respecto a seguir un juicio que evidentemente no tenía razón de ser. Pero fíjate vos que son 156 millones de dólares de adhesión. Esto superó, como decía recién el resumen, largamente la expectativa que tenía el gobierno que era de alrededor de 100 millones de dólares. Son más de mil presentaciones, lo cual está indicando que si uno hace el promedio estamos hablando de 150 mil dólares por cada presentación, por cada acreedor. Es decir, a este nivel estamos hablando de acreedores chicos, no son acreedores importantes. Es decir, que es importante el número de adhesiones que tuvo. Y lo que queda finalmente al margen, es decir, fuera de canje, que no aceptó este canje de bonos que hizo el gobierno argentino, es fundamentalmente lo que quedó en manos de los fondos buitre. Los llamados así fondos buitre porque siempre van a buscar llevar a una última instancia, que es la instancia judicial, el tema de la recuperación del dinero. Con lo cual esto prácticamente no se puede decir que no tiene ninguna molestia porque de antemano se sabe que en un canje de deuda siempre los fondos buitre van a ir al final y van a ir finalmente a juicio que va a ser la resolución final. Lo importante es que con esto ya se llegó al 93% de adhesión sobre lo que era la deuda que cayó en default en el año 2001, cuando Argentina declaró el default. ¿Y eso significa salir de, una vez que esté regularizada completamente, salir del default por completo? Yo creo que en términos de mercado, en términos financieros, Argentina con esto terminó de regularizar la deuda. Porque quien hace hoy una demanda claramente lo hace en función de que está haciendo una operación especulativa o que pertenece a un fondo buitre o que está adhiriendo a ese tipo de políticas. Digo, esto lo sabe cualquiera, lo sabe un tercero que está mirando y está analizando la cosa en el mercado. Digamos, se normalizaría completamente cuando estos casos pasen por juicio y tengan una resolución judicial. Pero Argentina, en la medida de hacer lo que pudo hacer, hacer lo posible, ya lo ha hecho. Y el nivel de adhesión que ha tenido del 93% de la deuda te está indicando además que esto tuvo una amplísima adhesión. Más allá de la evaluación que se puede hacer y que también es muy favorable a la Argentina de que ha hecho un muy buen negocio. Es decir, logró una quita importante, logró estirar los plazos a términos que los va a poder pagar sin pasar por nuevos ahogos. Es decir, en este sentido no hay ninguna duda. Pero esto es un aspecto en cuanto a la evaluación de la negociación, no en cuanto a lo que vos me preguntás, que es la cuestión de cómo queda formalmente Argentina. Argentina, sí, hoy se puede decir que normalizó su situación, regularizó su situación. Y lo demás son cuestiones judiciales, pero como te digo, cuestiones marginales en cuanto a lo que significa el monto global y que tienen mucho que ver con la política especulativa de estos sectores financieros que más vale no tenerlo a muchos de amigos. La seguimos en un rato, te quedan temas. El comentario de Raúl de La Torre.